El juez Peinado ha bajado, dice la noticia, el juez Peinado baja los humos a Begoña Gómez. Dice, todos los españoles son iguales ante la ley sin discriminación. Claro, Begoña Gómez, que por cierto llega tarde a la declaración, llega tarde 20 minutos, entra directamente del ascensor al juzgado, cuando lo normal es que esté 15 minutos antes de su DNI, y luego el funcionario la llame a declarar, eso ya son dos cosas que están fuera un poco del procedimiento normal, y luego para colmo ni siquiera se levanta a la hora de declarar, sentada y cruzada de piernas. Aún así, lógicamente no vamos a atacar al juez, que demasiado está sufriendo, pero esta señora se cree que es la reina de Saba directamente, no le importa que 200 policías estén allí, que esté la secreta, que esté la policía de Moncloa, que esté la policía de los juzgados, etc., para intentar que al final no se haga la foto que todo el mundo ha visto, o el vídeo que se hizo, que hicimos nosotros, en el cual entraban los juzgados. No, es verdaderamente, yo diría que es perpéntico, ¿no? Tú lo pudiste observar. Tú, cuando acudes a una sede judicial, lo primero que tienes que hacer es pasar por el tramitador para dejar tu documento nacional de identidad, y bueno, pues por lo que normalmente se hace. Además, aquí lo que se quería hacer es que no se le grabase. Entonces, el juez hace muy bien en recordar el artículo 14 de la Constitución y que el derecho a la igualdad es hacia todos los ciudadanos, no a los ciudadanos de primera y a los ciudadanos de segunda. Comprobamos cómo estaba el servicio de información en la planta sexta del juzgado haciéndose pasar por periodistas para sacar información a las acusaciones populares. Y, por último, se nos ha acusado de manera completamente fraudulenta que hemos sido nosotros quienes hemos hecho entrar a periodistas. No, señores, los periodistas entraron por la puerta principal, cosa que la mujer del presidente no hizo, no hizo. Pero nadie de ninguna acusación, y yo hablo por mí, pero puedo hablar por los demás, hizo entrar a ningún periodista. Entraron por su propio pie. ¿A qué? A cubrir una noticia. Entonces, una noticia que es que ni más ni menos que la mujer de un presidente del gobierno de una nación vaya a declarar como imputada, ahora investigada, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Entonces, esto es la noticia. La noticia no es quién entraba o quién salía del juzgado, aparte del servicio de información y del jefe de información y comunicación del PSOE, que todavía a las casi once y pico de la noche del 8 de julio, no sabemos qué hacía en la sexta planta. Exactamente. Lo que tiene que dar explicaciones es Begoña Gómez, que hacía el jefe de prensa del Partido Socialista en la sexta planta de los juzgados. Porque las acusaciones populares, puedo dar fe, porque yo lógicamente fui con una de las acusaciones, con usted, como abogado, pero ahí no metieron ningún periodista, ninguna de las acusaciones, ningún periodista, tanto que se quejaban en la sexta. Sin embargo, el PSOE sí mete al jefe de prensa del Partido Socialista, mete a los servicios secretos para, encima, intentar sacar información o pervertir la información que ustedes pudieran dar o dejar de dar. Bueno, es más, o sea, esto es un hecho que se puede constatar. Nosotros entramos a las, si no nos equivocamos, nueve y diez, nueve y cuarto de la mañana, y cuando accedemos a la sexta planta somos los únicos. Entonces, es decir, solamente estamos las acusaciones populares, los abogados titulares y los colaboradores que habían venido con nosotros. No había ningún periodista, no había absolutamente nadie, estábamos todos ya en la sexta planta. Entonces, a partir de que se acercaba la hora de la declaración, aparece el jefe de comunicación del Partido Socialista y se empieza a rodear aquello del servicio de información, haciéndose pasar por periodistas para sonsacar información a las acusaciones populares, atención, de lo que estábamos haciendo o dejando de hacer, diciendo yo soy amiguita de fulana, yo te conozco por esto. O sea, vivimos una situación que, de verdad, atenta contra el ejercicio de la abogacía, atenta contra el derecho que tenemos nosotros a ejercer nuestra abogacía, ¿no? Y el ver luego lo que sucedió después, no, pues yo de verdad que no había asistido jamás en todos los años de jardín profesional a semejantes perpentos fuera de las puertas del juzgado. Para luego salir y encima acusarnos a nosotros de que habíamos colado, nosotros no habíamos colado a nadie. El que fue allí entró libremente e informó. En fin, la verdad es que mañana creo que va a ser un día bastante interesante porque si Peinado al final accede a enviar a la policía el 12 de octubre, quizás nos llevemos alguna sorpresa, Jesús. Otra cosa que lo que usted dice, estaba hablando de los servicios de información, que actuaron ahí como una gestapillo directamente. Porque cuántas veces tuvo... Le voy a hacer la pregunta de millón. ¿Cuántas veces tuvo usted que sacar su carnet de abogado e identificarse en la sala? Explíquelo. Bueno, tanto antes con la declaración de la mujer del presidente como después con la del rector, acuérdate, se nos pedía continuadamente la tarjeta profesional por aquellos mismos servicios de seguridad que nos veían que éramos los mismos. Bueno, a tal punto llegó de surrealismo que incluso se expulsó en la declaración del rector a una serie de colaboradores nuestros que estaban allí con nosotros, y a la pregunta de este letrado de decir oiga, ¿y qué hace el rector con cuatro personas aquí? ¿Por qué no se les expulsa? Y la respuesta fue que estaban autorizadas por el decanato. Entonces, lo que va a hacer este letrado el próximo día es bajar al decanato antes de las declaraciones, presentar un escrito de que quiero por escrito quién está autorizado y los motivos por los cuales para después subir arriba y decir Usted, toda esta gente que está aquí, que no está aquí, no está autorizado a estar aquí. Ni el jefe de comunicación, ni todo el servicio de seguridad infiltrado que había aquí haciéndose pasar por periodistas para sacar información nuestra de nuestros teléfonos. O sea, que esto lo vivimos, ¿eh? Esto se vivió. Eso se vivió. Me parece, sí, sí, o sea, que te venían haciéndose pasar por periodistas y resulta que no eran periodistas. Y solamente para saber qué información nosotros teníamos respecto del caso. Eso se vivió en la sexta planta el otro día y es la primera vez que se denuncia, que lo estoy haciendo yo públicamente. Entonces, parece mentira, parece mentira que esto, que esto, que esto sea así. Por cierto, esto no solo sucedió conmigo, sucedió con más personas que se encontraban allí y que, claro, diciendo, ¿y esta persona que estaba allí y el otro que estaba allí? Bueno, pues nada, pues no nos queda más remedio que ir a la decana el próximo día y decirle, oiga, todas estas personas que están autorizadas, por favor, notifíquela, más que nada, porque ha sucedido esto. Y nosotros tenemos que ejercer la voz vacía y tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer. ¿Y qué es eso de que viene a un abogado en una sede judicial, uno que se hace pasar por periodista para sacarle información? Pero bueno, pero, pero, o sea, es que esto no es ni la gestapo, es que esto ya es, vamos, o sea, es que ni en la época nazi. Voy a hacerle ya una última pregunta, porque vamos a ver la imagen que salió en presa, en la cual entra Begoña Gómez, justo a los juzgados, a ver si la vemos, en estos instantes a ver si nos la ponen en pantalla, ahí tenemos la imagen, justo cuando entra a los juzgados, una imagen muy complicada, porque si ven, están ante el ascensor, y es que no tardó ni dos segundos, ahí tenemos Begoña Gómez, aparte la llevaban casi en volanda cuando entra en los juzgados.